Música Mi nombre es Mauricio Moya Morales Soy microempresario Y estoy en esto apoyando a los colegas porque a mi me afecta el tema del taco Me afecta la usura, porque soy chileno, porque amo mi país Y porque en realidad ya no nos queda nada, no nos queda nada de Chile en realidad O sea, es prácticamente todo de los extranjeros Los ríos, las autopistas, el agua, la luz Toda mi vida he trabajado, empecé vendiendo la bala micro Fue vendedor puerta a puerta, fui pasapelota Empezamos con un cacharrito, hace 27 años atrás Tengo cuatro camiones, tolva, uno grúa Tengo maquinaria, retroexcavadora, mini cargador Para mi eso es un gran logro, para mi mamá que me cuida desde el cielo también A mi viejo trato de darle la felicidad plena, trato de apoyarlo, de ayudarlo siempre en todo Pero así se obtienen las cosas Tengo choferes, pero que aparte de ser mi empleado son mis amigos Yo soy 100% consciente de ellos porque yo vengo de allá A lo mejor no empecé manejando un camión Empecé pasando pelota Pero sé lo que es ser papá por primera vez Sé lo que es que tienen estrando chara A veces la guagua no deja dormir, a veces se acaba el gas Y siempre estoy ahí Yo no respeto quincena ni fin de mes A mí me piden plata el día lunes Después de haber pagado el día sábado Y yo les paso plata igual Porque yo sé cómo se vive en este país Hay que tener lucas para todo Hoy día a mí me deberían de haber pagado A 4.400.000 pesos Que a mí me sirven mucho Estoy esperándolo hace más de 30 días Me llamaron delante para decirme que no había pago No había el cheque firmado A lo mejor hasta la próxima semana ¿Qué pasa con mi gente? Yo mañana les digo No tengo plata chiquita No puedo hacer eso Tengo que tener mi colchoncito ahí Porque si no, ¿cómo me doy vuelta? ¿Cómo les pago? ¿Cómo salen ellos a trabajar el día lunes? Eso es lo que aguantamos Todos los microempresarios que estamos metidos en esto A mí, de cabro chico, me dijeron Que Cristóbal Colón vino a descubrir América Y resulta que nunca lo descubrió Pues lo descubrió para quienes Para los grandes Para los reyes Para los que tenían las lucas en ese momento Porque América sí existía Ellos la vinieron a destruir Por eso estoy con el pueblo mapuche Porque han abusado toda la vida de ellos Les metieron el dedo en la boca Y les robaron sus tierras Les robaron sus bienes Les hicieron firmar Les cambiaron hectáreas por gallina Los diputados La sinvergonzura grande que tienen ellos Es imposible que le paguen Por el uso de su auto Es imposible que le paguen ese viático Es imposible que tengan el sueldo que tienen Si no hacen nada Porque se filtran videos a veces Donde los compadres están durmiendo Donde están chateando Están metidos en el computador Viendo páginas pornográficas ¿Qué pasó? Nos cansamos Nos cansamos Nos cansamos Porque nosotros estamos jodidos Nosotros O sea, tenemos que pagar igual ¿Cachai? O sea, yo creo que este va a ser El último gobierno De la derecha Y de la izquierda Que al final son los mismos compadres Porque pelean para la tele Y después se toma su chela Allá en Caburga Primero, escucha ¡Anda tele!